Este es un banco, y este también es un banco. Hay bancos de toda clase. Bancos antiguos, bancos nuevos, bancos viejos, bancos ingleses, franceses, americanos, bancos con estilo, bancos sin estilo, bancos con y sin respaldo, bancos improvisados y banquitos. En plaza hay de todo. Ahora, si lo que usted busca es un banco sólido, seguro, moderno, cómodo y personal, usted va a elegir el Banco Mercantil Argentino. Un banco del país desde 1923.